y te demuestro lo mucho que yo te quiero y dije en un corrido que no quería despedirme pero hay que seguirse enviando y que el negocio siga firme soy el pepe me presento, soy el mismo no les miento al que muchos humillaron cuando no tenía ni un peso la ruleta, échate la ruleta de coyote para la ilumina para el pastor Díaz Chiquel está grabando, está grabando muchas gracias la de la barda la tengo anotada y yo la hice ahorita ahorita la echamos gracias 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 salud para Tepatitlán, Jalisco salud para Tepatitlán, Jalisco salud para Tepatitlán, Jalisco yo a la vez vale vale ¿Quieres que la abra? ahorita la podemos abrir señor esta�� ils le dis no les cuate no les cuate no les cuate no les cuate de la chilling no les conto no les conto donde quedo si te has cansado con los 20 bolas de gas 20 bolas de gas 20 bolas de gas 20 bolas hasta la hora de michoac los jóvenes subimos un toyote puro patrones hace rato como no hay buenos patrones lo que te deje por favor gracias a ustedes y claro por fin en la pluma en Michoacán saludazo bueno patrón es esto viejones que no hay mas queramos seguido que nos van a llevar muchas gracias si esta jalando eso si claro que si con mucho gusto claro arrimese vamos a ver nos han quebrado vamos a caminar aqui haremos un poco vente 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 a mi vente vente a mi no corro 張uestas a chris y a kevin ahi deje las chambas eh esta en la meca Ánimo compas, echenle ganas Puro para adelante, puro patroneto ¿Están trabajando y en la meta? No, 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 no ¿A cuyo? Sí, no te di miedo Vamos a usted, usted lo vamos a meter al crea No, 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 no Porque me gusta verlo Sí Gracias, gracias Un placer, rega Gracias, amén Puro en pay ¿Sí salió? Gracias, chico, 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 chico Quiero ríjese ¿No? 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 Sí, por eso les digo Tranquilo, tenía cerquita ¡Pirote! ¡Pirote! Vamos a hacer un saludo en el video ¡Pirote! 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 este caliente no es el caliente no vamos a llevar la estética este caliente esto esta si mira saludos al moca ¿Has de cuenta 10 veces más Coyote el frío? ¿Sí? ¡Oh, fácil! Saludos a la colonia de la Palmira de Paseña Michoacán ¿Qué patrón es esto? Ya no roba Ahí ya lo dije Ya lo dije Esperen esas piezas Coyote, una foto Coyote A ver A las que quieran menos todas Ahora sí mejor Tres ¿Te digo algo? No cambies Eres muy bonito Muchas gracias Te voy a cambiar ¿Tienes conmigo? No te preocupes ¿Sabes qué dice? Que en cada video dos comidos se avientan ¿Qué cuando? ¿Qué como? Ah, ¿ya se lo llevo? No, yo no te llevo Lo lea 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 ¿Ahí se lo llevo? No, yo 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 no, mañana van a estar en San José allá donde donde venden otras gorras en San José ok ok ahorita te la agarro de que color la quieren usarlo para toda mi gente simón ahora pues cuando vengan publiquen más antes con tiempo apenas ayer decimos hasta allá estar adentro pero es que yo te meto una hora y media de camino y por poco y no me toca voy hasta mañana a San José 3 horas yo vengo de yo vengo de aquí hay un plato de morse estás volteando para acá y ya lo extraño y ya lo extraño pensamos que no ibas a querer pero está en video quieren video o foto una foto una foto un saludo un saludo para la muerte de parte de los Coyotes de los Coyotes de los Coyotes y por favor y y y y y y ¿Quién te fascinan? ¿Quién te fascinan? ¿Quién te fascinan? ¿Quién te fascinan? Cuando quieras grabar, venga a tu mamá Te manda el navi ¿Quién te fascinan? ¿Quién te fascinan? ¿Quién te fascinan? ¿Quién te fascinan? Sí Ahí está Ruiz Nayarit Un saludo hasta Ruiz Nayarit De parte de Somio El Coyote Que andamos con navijones Puro patrón esto Gracias Llegamos Llegamos Sí No, pero no vamos No te vayas Ya me va dando vuelta A la camioneta Ya llegó junto A la camioneta A la camioneta Venga por acá A la camioneta 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 Ok Esa es la camioneta No, a nadie, le toca a la... O, por ser algo por allá. Claro, con un saco, soy poco, pero... Pero quiero ir, porque ustedes se portan muy fregadas allá. Muchísimas gracias. Gracias, a la orden. Y es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Diego. Totalmente, gracias. Un saludo. ¿Dónde están los fotos? Aquí. Un saludo. Saludos allí para sus hijas. Saludos a todos. ¿Lo ven? ¿Lo ven Sánchez? ¿Lo ven cuando era de mi primo? ¿Oh, sí, de mi primo? Sí. ¡Órale! No lo he visto, el güey. A ver si ya le hablo para verlo al güey. Oh, sí. ¿Viven real bien, no? ¿Está lejos? Sí, tuve maicenia. ¿Está pegadito? Vamos, pero está para atrás. Para que se la mande el perro. ¿No? ¿No? Sí. ¿No? Pues acá, caño a teléfono. Yo me lo prometo. ¿No? Yo soy de Tarpick. ¿Eso? ¿Eso? A ver, aplácte listo porque no eres vasco. ¿No? A ver, aplácte listo porque no eres vasco. A ver, apárate. ¿Qué bonito. ¿Qué bonito. ¿Qué bonito. ¿Qué bonito. ¿Qué bonito. y gracias hola hay un tubo vuelvo a bajar avisa al rocino para que se eche la vuelta luego yo sigo en Twitter yo aquí tengo una gallera cortita y por este detalle la siguiente luz ya lo hago gracias y ya está ahí estamos si ya no no